En este vídeo vamos a crear una tarea para un equipo de los que tenemos configurados Young Teams. Dentro del canal general nos vamos a tareas y en tareas pulsamos el botón crear. Aquí me salen varias cositas, me salen tarea, cuestionario o desde alguna que ya tengo existente. Vamos a crear una tarea en la que voy a enviar un documento en Word en el que les voy a pedir que hagan algo, escribirán, modificarán el Word y me lo volverán a enviar. Creo una tarea, le pongo el título, pues ejercicio 1. Instrucciones, pues resolver el ejercicio en el mismo documento de Word y entregar. Agregar recursos. En agregar recursos lo que voy a hacer es adjuntar el documento que quiero que ellos me entreguen. Tengo diferentes documentos online o puedo cargarlos desde mi dispositivo. Si he creado el ejercicio antes, pues tendré por ejemplo aquí el ejercicio 1. Si lo he hecho en un Word o lo he hecho en un PDF o cualquier otro documento, los puedo subir. Recordad por favor que no todos los alumnos tienen un Office online, el Office 365 tienen una licencia online y pueden editar documentos que les vayáis enviando y tal. Recordad no enviarles un PDF si queréis que modifiquen el archivo. El PDF no se puede modificar. Enviarles el Word o como veáis. Si es simplemente explicativo podéis enviar un PDF. Le doy a listo. Ya tengo el ejercicio cargado. Si cree necesito cargar otro recurso, agrego más recursos y sigo poniendo más documentos. Por ejemplo este. Y automáticamente estaría aquí. Fijaros aquí que pone los alumnos editan su propia copia. Siempre que pulsen en este documento cuando les llegue la tarea, lo que van a poder hacer es editar la copia, van a escribir directamente y posteriormente le darán a guardar y entregarán la tarea. Puntos. ¿Va a ser evaluable? Pues bueno, le puedo poner 10 puntos. Asigno en este caso al grupo prueba bachillerato que es el equipo que tengo aquí a todos los alumnos y pongo la fecha de vencimiento y la hora. Pues esto se va a poder entregar hasta el martes a las 12 de la noche. Asignar. Ya tienen una notificación automática todos los alumnos que sean miembros de este canal. Fijaros que ha salido en el canal general que se ha agregado un assignment que es un ejercicio, una tarea y que ellos pueden visualizar la tarea o simplemente se pueden ir a la pestaña tareas que los alumnos tienen la misma visualización que nosotros en tareas y pulsar en la tarea que se les ha encomendado para entregarla. Aquí pone 0 de 0 han entregado pero conforme vayan entregando iremos viendo aquí un listado de los trabajos que se van entregando y posteriormente podré calificarlos para que ellos vean la calificación que se les ha puesto.